Por diferentes ciudades Siempre ando de arriba abajo Conozco bien el terreno mexicano Tengo grandes amistades También cuento con apoyo De un compadre que nunca me deja abajo La playa es buena para ir a relajarme Sin descuidar el trabajo Porque nunca yo he quedado mal a nadie Junior traigo por herencia Pero pa' que se lo sepan Mi apellido es caro y no le alcanza a nadie Tengo muy buena apariencia Bien vestido siempre al tiro Lo mejor de lo mejor nunca escatimos Relaciones importantes donde quiera Contactos allá en la línea También traspasando todas las fronteras Un equipo organizado El que traigo a la carrera Para hacer el jale y no andan con tonteras Protección e inteligencia Coordinados y equipados O a veces camuflaqueados Bien alertas Las torretas todo el tiempo coordinando Me gusta hacer bien las cosas A mi gente yo no le admito un fracaso Y ahí le va viejón Puro va a ir a guato pariente ¡Ánimo! Cuando me enfiesto, me enfiesto Soy larguero y parrandero Pero también mujeriego y no lo niego Para cualquier movimiento Carros de último modelo Y en aviones de primera clase vuelo Por el mar a veces también me traslado Y a diferentes países He llegado cuando me han dado paseando Música para mi gente Que no falten las botanas Cervecita helada para mi plebada Así es como yo festejo El respeto y los consejos De mi viejo siempre los cargo en mi pecho Siempre cuenta con mi apoyo y con mi mano Y a mi madre y mis hermanos Desde donde me encuentre les mando un abrazo Música para los que andan hablando No más que les quede claro Lo que tengo Lo que tengo mi trabajo me ha costado Pero ahorita estoy gozando Porque ya me la he rifado Un buen rato ya le anduve batallando Ahorita ando pa' arriba o tal vez pa' abajo Si me ocupan platicamos No se les olvide Soy el Junior Caro Ahorita ando pa' arriba o tal vez 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 pa' abajo No se les olvide